DJ, jajajaja Alek Me pregunto que traerás puesto Aunque sabes no lo merezco Tú me escribías y a veces te pillabas Y ahora tú no respondes ni un texto Vi la foto que subiste Le di like, no sé si lo viste Recuerdo el último día que en casa tuviste Ese día te convertiste Me vuelvo más bonito La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así No quiero que duermas sola Me vuelvo más bonito La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así No quiero que duermas sola Tú a mí me curas, a la otra soy alérgico Vive en Los Ángeles, pero ella nació en México Demonia que quiere dejarme para México Estoy enfermo de amar, bebé, voy a tener los paramédicos Mi polvo favorito Si hacerlo es un dedito ¿Por qué me metan? Pese que la llave la derrito La bajé pa' Puerto Rico Siempre que yo abuso está exquisito Mami, yo te doy like y te respondo el mojito Ahorita contesto de una y tú me dejas en vista Mami, me dañaste la mente cuando esa foto un gistro Y no sé si yo te perdí Mi polvo favorito La baby que yo necesito ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así No quiero que duermas sola Mi polvo favorito La baby que yo necesito ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así No quiero que duermas sola Mi polvo favorito La baby que yo necesito ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así No quiero que duermas sola N.I.S.K. Licky, nicky, nicky, yeah. Sky rompiendo el bow. My power baby. My power baby. Lango time. Dímelo real. Hey, 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 hey. Saga white black. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey.